hola hola bienvenidos nuevamente el día de hoy al canal aquí está la presentación y la preparación del botero para todas aquellas personas que quieren hacer crecer su cabello de una forma rápida y sana estamos en un reto crecimiento aproximadamente por 90 días es decir unas 12 semanas en los cuales preparamos recetas capilares damos tips consejos de cómo llevar de cómo liberar del daño del cabello de cómo repararlo y sobre todo de activar todos esos folículos pilosos para que tu cabello crezca totalmente sano todas conocemos la albahaca por su exquisito sabor es ideal para el gran acompañante en una buena pasta o en un ingrediente secreto para las comidas etcétera pero sabías tú que la albahaca es una de las mejores plantas para detener la caída del cabello y acelerar su crecimiento el día de hoy es nuestro ingrediente principal en nuestro gotero para el reto crecimiento numeral crespa libre crecimiento del cabello largo y sano 2018 otro de los ingredientes que yo no podría evitar para incluirlo en este gotero es justamente el jengibre sé los beneficios funcionales que tienen porque me sirvieron mucho para mi alopecia recuperar nuestro cabello con jengibre da muchísimos beneficios porque te ayuda a eliminar la caspa da brillo previene la caída del cabello y lo hace crecer muchísimo más rápido además de nutrirlo en profundidad el jengibre es una planta de aroma y sabor picante típica del este de india otro de los ingredientes que vamos a utilizar es la canela es una especie muy solicitada en todo el mundo por la cocina por su aroma etcétera si ustedes están dando cuenta estamos utilizando principalmente en este gotero justo eso la canela nos sirve para estimular el crecimiento del cabello el limón es otro de nuestros ingredientes ya que éste nos permite estimular el crecimiento del cabello cuando los problemas son causados por una nutrición inadecuada o algunos cambios hormonales en este caso vamos a utilizar la cáscara de limón aparte de que nos va a aromatizar nuestro gotero nos va a ayudar previniendo la caída haciendo que luzca más grueso brillante fortaleciendo las raíces y eliminando todo problema de caspa si así lo tuviéramos es conocido para muchos de las bondades del romero este en cuanto aceite se trata será nuestro indicado para fortalecer el cabello para prevenir la caída para acelerarlo y junto con todos estos ingredientes vamos a tener un gotero muy fortalecedor y estimulador del crecimiento del cabello también tenemos el aceite de aguacate que es obviamente como lo están viendo una sustancia espesa y de rápida absorción contenido es alta en ácidos grasos principalmente monoinsaturados y vitamina d y e todas las vitaminas de la línea b y posee de 12 a 13 recipientes además contiene proteínas y minerales es de fácil absorción y permanencia anudando a su rica composición hace que este aceite es una excelente opción va a reparar la fibra capilar y sus nutrientes te van a actuar como un tratamiento anti-freeze el aceite de aguacate actúa también como un protector térmico mejora la caspa y el cuero cabelludo seco sensible hidrata y nutre el cabello repara las puntas abiertas ayuda a controlar la caída del cabello este aceite es uno de los remedios naturales para el freeze o el encrespamiento aporta brillo y vida al cabello y protege del daño solar y del secador y yo no podía pasar por alto sin incluir el rey de reyes en cuanto a aceites de crecimiento se trata que es el aceite de castor o aceite de ricino este te ayuda a estimular la irrigación sanguínea del cuero cabelludo activa la restauración de los folículos capilares proporciona nutrición e hidratación por lo que mejora la apariencia del cabello en pocas semanas elimina la resequedad producida por el hongo de la caspa da brillo y volumen a tu cabello fortalece y estimula el crecimiento del cabello reduce progresivamente el daño provocado por el uso de productos comerciales de poca calidad ya que elimina las puntas abiertas y el cabello quebradizo además aplaca la caída del cabello es humectante desenredante y sobre todo disminuye el efecto del freeze como ustedes pueden ver chicas y chicos interesados en hacer crecer su cabello prevenir la caída y que éste crezca totalmente rápido y sano este gotero es el ideal para que lo puedas preparar bueno comenzamos utilizando un bol para hacerle una demostración a ustedes de la consistencia de los aceites y puede servir para mezclar aquí he escogido un gotero en especial con aplicador cualquier envase que tenga aplicador será la mejor manera que tú puedas utilizar para aplicártelo y dar los masajes capilares durante las noches antes de dormir este gotero que ustedes están viendo tiene beneficios estupendo que les van a ayudar a ustedes a tener un cabello totalmente largo y sobre todo sano así que yo les recomiendo siempre que puedan utilizar productos naturales aceites naturales que les favorezcan a ustedes en su cabello obviamente tú vas a terminar sellando este gotero con el aceite de tu preferencia ese lo dejo a la opción suya en este caso yo he utilizado el aceite de oliva para que así todos estos beneficios que aporte el crecimiento la nutrición y reparar ese cabello que ya está en nuestro cuero cabelludo pues simplemente esta es una muy buena opción el aceite de oliva es uno de los mejores aceites en cuanto al crecimiento del cabello se trata es uno de los más comerciales que podemos conseguir en cualquier lado es por eso que lo he incluido en este gotero porque muchas de ustedes me pueden decir que no tienen los demás aceites si no tienen ninguno de los otros aceites que yo incorporado simplemente vas a usarlo con aceite de oliva puro y todos esos otros ingredientes o principios activos de esos aceites puedes agregarlo es decir vas a incluir solo el aceite de oliva ramas de romero puedes utilizarlo de la misma forma o sea vas a utilizar ese principio activo vas a recolectarlo y puedes hacer un gotero de esa forma si no tienes ninguno de los otros aceites que yo he incorporado no las estoy mandando a que vayan a comprar todos estos todos estos aceites para hacer su gotero si los tienen en casa enhorabuena si tienen otro tipo de aceites también lo pueden usar lo importante es que ustedes utilicen los ingredientes principales que es la albahaca y el jengibre la canela y van a agregar un tipo de vitamina c como preservante que es las cáscaras de limón este gotero lo vas a dejar macerando aproximadamente por 8 a 10 días este es decir vas a durar una semana en un lugar donde se encuentre en total oscuridad para que estos ingredientes se compenetren entre ellos y el aceite que ya queda listo con este gotero pues simplemente te sirva para estimular el crecimiento del cabello de una forma rápida y sana prepáralo lo más pronto posible seguramente ya lo vamos a comenzar a utilizar en la semana número 4 aquellas chicas que tengan porosidad baja y los aceites son bastante pesados recuerden el gotero se utiliza simple y llanamente en el cuero cabelludo no vamos a esparcirlo por el resto de nuestro cabello a menos que toleres estos aceites y puedas utilizarlo para alguno de los fines o beneficios que ya he mencionado con anterioridad así que espero que esta receta les haya gustado pónganla en práctica nos vemos el día domingo con nuestra tercera receta de la semana no te pierdas los siguientes vídeos dale clic ahí al botoncito rojo que dice con la palabra suscribirte dale like comparte la información no te quedes con ella y no te olvides de dejar acá abajo en los comentarios cuál es tu gotero favorito si incluyes estos productos